...unas gracias de todo corazón, porque esta etapa de mi vida, al lado de esta señora... ...más que todo, para mí es muy valeroso y muy adiós, pues una sola sensación muy sencilla... ...cuando mi primera esposa era blanca como ella también, bueno ahí ven los hijos, ¿no? ...los morelos también, ¿no? Una de las cosas que yo tuve en contra, que yo nunca pude arrimar a la casa de ella, jamás... ...yo tuve que entrevistarme en otras partes diferentes, donde las abuelas, una de ellas porque la otra... ...cuando yo me arrimaba a la casa de la otra abuelita de parte de la mamá... ...le decía al esposo de ella, Gregorio, ahí llegó el diablo, dice Santísima... ...y el diablo era yo cuando me paraba ahí en la puerta, decía lo que llegaba y decía a la... ...a la que era mi novia, a Gloria... ...Gregorio, ahí llegó el diablo, dice Santísima... ...bueno, sí... ...cada vez que llegaba a la misma que yo leía ahora y dije, mira, arreglemos esto porque ya me tiene cansada la viejita... ...es una condena cantaleta... ...no soy negrito... ...ah... ...nadie ha visto el diablo para decir que el diablo era negro... ...compa igual así... ...bueno, así pasaron las cosas... ...hasta que llegó el momento... ...que yo tuve que irme del pueblo... ...por la amenaza que me hizo el papá y un tío de ella que para descanse todo el sello... ...que si yo estimaba mi vida tenía que... ...retirarme de ese pueblo porque no era bien recibido ahí en ese pueblo... ...tú no eres bien llegado negro aquí, te vas... ...y vos sabés que aquí no me das cuenta... ...si estimas tu vida te vas... ...bueno, y a mí no me dio miedo en ese momento... ...pero me di cuenta la situación que se vivía en esa época... ...de la violencia política... ...liberal y conservadora que se mataban entre ellos y familia y todo... ...entonces a mí si ya me dio... ...yo tengo que defender mi vida... ...entonces le hablé ya... ...no, ya bueno, pasa esto... ...que vamos a hacer... ...y otra cosa... ...ay no, no le pare bola a eso... ...no, si es mi vida... ...como lo voy a parar... ...entonces... ...yo pensaba dos cosas... ...no puedo abandonarme el trabajo... ...ni tampoco yo esta mora la voy a dejar... ...entonces pensaba yo... ...entonces ya viví la manera... ...la empresa donde yo trabajaba... ...tenía dos frentes...